Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un tema, pues creo que está bastante interesante y a veces no le damos la importancia que debiera y eso nos hace que los resultados no se nos den en la parrilla. Cuando ponemos la carne al asador, compramos un corte muy bueno y resulta que no quedó como pensábamos y nos llevamos por ahí decepciones. Y hoy les quiero hablar que tal vez ese problema, ese detalle sea a causa de cómo se descongeló la carne. Me llegar a carnicerías donde están aquellos cortes bonitos, hermosos, gruesos, ya están en los congeladores ahí preparados, emplayados con su plástico, pero congelados y mucha gente los compra y se va directo a su reunión a prepararlos. Uff, que eso puede ser una sentencia de muerte para que nuestro platillo no quede bien. Les voy a dar algunos tips, algunos puntos importantes que debemos considerar con nuestra carne congelada. Lo primero es que si dejamos que la carne se descongele a temperatura ambiente sobre la mesa, esa no es la mejor opción. Para que cocines tu carne de forma segura y con mejores resultados, ahí te van estos puntos que debes de tomar en cuenta. Primero que nada, congelar la carne reduce la velocidad en que se reproducen las bacterias que la contaminan mientras está cruda. Podemos decir que las mantiene dormidas. Esto no quiere decir que el proceso las mate, pues cuando se descongela, estas bacterias pueden activarse de nuevo y ese es un gran riesgo. Ahí te van unos puntos para descongelar la carne correctamente. Primero, es importante que sepas que el tiempo máximo de congelación de la carne es de dos meses. Dos meses, sí. Si compras carne, divídela en porciones individuales o pequeñas. O sea, carne que vas a congelar. Para que cuando quieras cocinarla no tengas que descongelar todo. O tengas dificultades para separar las piezas que vas a usar y las que se mantendrán en congelación. O sea, si compras carne fresca y la vas a congelar, divídela. Ponla en bolsas diferentes, en ciclos diferentes, etc. Descongelar en el refrigerador es una opción y es prácticamente la mejor opción. Pasa tu carne del congelador al refrigerador antes de cocinarla. Pero esto no es una hora antes, tres horas antes. Esto es al menos un día antes. Es el método más recomendable, pues no acelera el proceso donde se activan las bacterias y mantiene los nutrientes en el alimento. Claro, es importante considerar que debe ser organizado. Tomar acciones con tiempo de anticipación, el cual dependerá del tamaño de la pieza que quieras descongelar. Además, toma en cuenta que la carne molida o picada, una vez descongelada, se debe cocinar en un máximo de 24 horas para que siga en buen estado y no desmejore su calidad. O sea, la carne molida, aguas. Hay que, máximo 24 horas para cocinarla, máximo. Porque si no, corres un gran riesgo así como tus comensales a quienes les vas a servir ese alimento. Solo cortes enteros de carne pueden utilizarse de 3 a 5 días después de haberlos pasado al refrigerador, conservándolos ahí, en el refri. Pero solo cortes enteros. La carne molida, aguas. ¿Cómo descongelar la carne en el refri? Colócala sobre un plato amplio, más amplio del pedazo de carne o de la charola. Coloca este plato a manera de que si hay jugos de carne que goteen, que no vayan a contaminar otros alimentos dentro del refri, que es otro riesgo. O sea, aparte de contaminar la carne, podemos dañar alimentos que ya están en el refri. Especialmente los que se comen crudos o sin calentarse. Si estás pensando en una parrillada, nunca haces, nunca haces, escúchalo, nunca haces la carne congelada directamente, ya que comenzará a cocerse y no a asarse. Ya si de planos se te vino el tiempo encima y se te olvidó bajar la carne al refri, el día anterior, tienes la opción de descongelar la carne en agua, pero agua fría. Este método evita que los cortes se acerquen a temperaturas de mayor riesgo, entre 30 a 42 grados centígrados, como cuando los dejas a la intemperie. Para aplicarlo, mete la carne en una bolsa hermética y sumérgela en un recipiente con agua fría. Cambia este líquido cada 30 minutos. Esta agua fría cada 30 minutos la debemos de cambiar. Una vez descongelada, métela de nuevo unos minutos en el refrigerador antes de cocinarla. Si optas por volver a congelarla, deberás cocinarla primero. O sea, esa carne cruda que descongelamos, no la vuelvas a congelar. Ojo, descongelar la carne en agua caliente, solo provocará que sus bordes aumenten de temperatura, haciendo que las bacterias se activen más rápido y por ende nuestra carne se contamine. Descongelar la carne a temperatura ambiente, ese es un método inconveniente. La superficie de la carne es la primera en deshelarse, o sea, es la primera en que se le va el hielo, por lo que pasará más tiempo a temperaturas de riesgo, para cuando todo el corte quede descongelado, estará más que contaminado. Si optaras por esta técnica, no dejes tu carne fuera del refrigerador por más de dos horas. Una última opción que tendrías, si no pudiste bajar tu carne al refri con tiempo, es un método usando el microondas. Descongelar la carne rápido y práctico. Su forma correcta de hacerse es, retirarla de su bandeja de unicel, y de su espuma absorbente que trae ahí en la parte inferior, ponerla en baja potencia, y a mitad del proceso voltearla. Una vez lista, cocinarla inmediato. El micro pues tiene ahí un botón de descongelamiento, pero hay que voltear la carne. ¿Se puede volver a congelar la carne una vez descongelada? No. El único caso en que puedes volver a congelar, es que haya estado cocinado previamente, con fuego intenso, lo que reduce la proliferación de microorganismos. Bueno, pues ya tienes estos datos, ojalá te sean de utilidad, y que permitan que tengas un resultado extraordinario. Déjame tus comentarios, suscríbete, y dale click a la campanita. Nos vemos muy pronto. Saludos. ¡Aplausos! CC por Antarctica Films Argentina